Soy como la calandria que nos osiega, que nos osiega Hasta llegar al puerto donde navega, donde navega Sal y zapito de la laguna, ¿quién te gobierna? Lazario Luna Sal y zapito de la alacena, ¿quién te gobierna? Pancho Quijera Soy como la calandria que nos osiega, que nos osiega Una calandria joven puso huevito, puso huevito Y el compañero alegre plantó humidito, plantó humidito Sal y zapito de la cantera, ¿quién vino al baile? La salbiseña Sal y zapito de la represa, ¿quién vino al baile? La cordobesa Una calandria joven puso un huevito, puso un huevito